Hola Nakamas, si bien sabemos es que en el mundo del anime hemos conocido mujeres de diferentes tipos, edad, formas de ser y filosofías de vida que nos han hecho apreciarlas, admirarlas e incluso enamorarnos de ellas, en este video veremos mujeres más sexys e interesantes del anime, las cuales sus lugares dentro del top están basados en mi experiencia a través de 4 aspectos, 1, la edad, 2, el anime, 3, la importancia del personaje en la historia y 4, los cosplays, ahora si, comencemos. Número 5 Asuka Langley de Evangelion, una linda chica pelirroja de Alemania de 14 años, la cual conocí en el anime de Evangelion cuando tenía 14 años también, recuerdo que el anime en ese entonces era poco conocido por los de mi edad, podría decir que el 5% ya veía Naruto o One Piece en japonés, entre otros shonen y chojos famosos de la época, pero no fue hasta que un senpai me presentó Evangelion y me dijo que el anime es interesante, pero de no haber sido por Asuka lo hubiera dejado de ver, continuó diciendo que la historia fue más divertida a partir de ahí, Si bien conocemos la historia de Evangelion, sabemos que no es nada divertida en sí, pero es ahí donde Asuka hace su trabajo como la segunda niña elegida y nos muestra ser una prodigio para manejar el Eva, teniendo una personalidad arrogante e infantil, entre otras cosas como su pasado y los diferentes sentimientos que tiene por Shinji y Kaya, y cuáles son hombres de diferentes edades, para que entendamos de manera madura lo que una chica de esa edad puede sentir, en sí Asuka que llegó a ser tan famosa en su época como hoy en día, que en las convenciones es raro no ver cosplays de ella, haciendo realidad el sueño de muchos hombres. Número 4 Asada Chino, de Sword Art Online Una joven de aspecto sencillo y lindo de 16 años que aparece por primera vez en el Sword Art Online en el arco de Phantom Bullet, donde Kirito el protagonista de la historia es contratado para una misión la cual consta en atrapar a un asesino dentro del juego Gone Game Online, donde conoce a Shino pero bajo el nombre de Xion, su avatar, bastante atractivo y sexy, además de ser la mejor francotiradora del juego, la cual ayuda a Kirito en su misión y termina dando comienzo a un nuevo romance en la historia, que a su vez generó gran polémica entre los fans. Conforme avanzamos en la historia vemos que Asada Chino juega a Gone Game Online para curar un trauma que tiene con las armas, y lleva sus gafas por falta de seguridad. En realidad la historia de Sword Art Online es de las mejores que hay, si no lo han visto, el anime se los recomiendo de corazón. Y al ir navegando por internet, unos cosplays de Asada Chino lindos. Sin embargo, los de su avatar Xion son aún más vistosos, sexys e interesantes. Número 3 Es Kaori Kansaki de Toaoru Mayutsu no Index. Ella es una maga espadachina super sexy de 18 años, la cual forma parte de la iglesia de Necesarius como sacerdotisa. Si bien conocemos la historia de Kansaki, sabemos que la iglesia no es de su agrado, sin embargo sigue ahí porque algunos de sus amigos y compañeros de lucha se encuentran ahí, listos para enfrentarse a las fuerzas de los ángeles, la magia o de sus enemigos la ciencia. Kansaki particularmente se le considera una santa por tener el poder de enfrentarse a los ángeles, además de un estilo de pelea atractivo generado por un hechizo que la hace masajir junto a su espada llamada Siete Cielos. Siete Espadas Kaori en sí es una mujer que no tiene tiempo para bromas por el estilo de vida que lleva, y si se siente profundamente agradecida por Dogma es porque la ha ayudado a salvar a Index, entre otras cosas que ella no podría haber hecho, haciéndonos pensar que posiblemente está enamorada de él. En fin, en el universo de Toaoru Mayutsu no Index es algo que dan demás de los cuales hablar. Si gustan podrían dejar algún comentario para los próximos videos, y si no lo han visto, se los recomiendo. Para terminar, los cosplays de Kansaki que encontré en internet están increíbles, todas las mujeres portando ese estilo sexy de tallera blanca y pantalón, pero al adentrarme más, incluso hay unos aún más jóvenes. Número 2 Erza Scarletto de Fairy Tail, una poderosa y sensual maga de 19 años que en su niñez fue esclava y luchó junto a sus amigos y demás personas en su misma condición para liberarse. En esa pelea pierde su ojo y el contacto con sus amigos, sin embargo Erza continúa siendo fuerte y conoce nuevos amigos los cuales ahora todos son miembros del gremio de Fairy Tail, donde son más como una familia, y Erza no dudará en protegerlos. Erza da para muchos capítulos, es pieza clave para desarrollar la historia, liderar y dar un buen ejemplo a los demás, siendo la séptima maestra del gremio, sin duda alguien a quien admirar, además de su pectorial magia de reequipamiento, la cual le permite invocar, cortar o manifestar diferentes armaduras con espadas con un estilo sexy y vistoso de su mayoría, sin olvidar sus diferentes equipamientos de ropa casual, de servicio y su favorito como ella mencionó, o sus orejitas. Bueno Nakama, los cosplays de Erza la verdad son difíciles, pero al ir buscando encontré unas mujeres bastante lindas, que definitivamente me encanta su trabajo, ya que la Erza del anime es demasiado sexy y un perfecto el personaje en ese sentido, y es difícil dar la misma impresión, Erza se queda con el segundo lugar. Número 1 Nami de One Piece El navegante de los Mojiwaras si han visto algo o todo de One Piece, sabemos que Nami comienza con una edad de 16 años y medio, más o menos 7, más 2 años del time skip en la historia, para que entrenaran a los Mojiwaras y se reencontraran, luego siendo más fuertes serían 19, los cuales hemos sido testigos de lo importante y sexy que ha sido durante toda la aventura. One Piece es una historia la cual en cada arco nos puede dar tantos buenos momentos, como enseñanzas, valores y buenas peleas, como un anime promedio de 13 a 26 o hasta 52 episodios. Es por eso que no es raro que aún siga en pie haciendo con cada paso que da a la historia algo más interesante, teniendo así el récord Guinness del libro con mayor copias impresas hasta el momento. Nami es tan importante en la historia como para que se la pase ayudando a los Mojiwaras a sobrevivir en los mares más peligrosos y también regañándoles como la mamá del barco, siendo la principal protagonista femenina de la historia. Medidas que tiene Nami según Oda y Sangi al principio de la historia son de 86, 57, 86 con 1 metro 60 de alto. Tras el Times Kit, sus medidas son 98, 58, 88 con 1, 70 de alto según Oda. Realmente sexy y kawaii en cada aventura. Y para finalizar, Midna, los cosplays de Nami simplemente son increíbles, por más que buscaba tanto las chicas como sus vestimentas son más y más sexys, de veras está increíble la cantidad de cosplays buenos de Nami. Bien, Midna, eso sería todo. Si les agradó, denle un like, suscríbanse si aún no lo están y activen las notificaciones para estar al tanto de los demás videos. Gracias por todo, hasta la próxima. ¡Cámparo! ¡Cámparo!